Vengo a la Universidad Nacional de San Luis, considerada una de las cinco mejores de toda la Argentina, por su calidad científica, por su prestigio, por su historia. Esta universidad que fue creada un 10 de mayo de 1973 por el profesor Mauricio López, el único rector de la Argentina que fue secuestrado, que fue torturado y desaparecido en la época de la dictadura cívico-militar en 1977. Vengo aquí a encontrar los restos de las palabras, de las historias que van a reproducir nuestras historias para ser contadas. Galería de Rectores en la Universidad Nacional de San Luis. Enseguida vamos a escuchar en primera persona el testimonio de una de las primeras egresadas de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de San Luis. A mí me vendió la Universidad Plácido Horas en San Rafael. Yo era alumna de quinto año del secundario de la Escuela Normal Mixta de San Rafael y tenía ya en cuarto la idea de estudiar psicología. Por lo tanto, había averiguado de otras universidades en Buenos Aires, en Córdoba y en La Plata. Pero no tenía idea de que iba a haber una universidad en San Luis. Éramos muy pocos alumnos en psicología cuando yo me inscribí. El Jorge Olagaray no estaba inscripto, pero no iba a clase. Y yo no lo conocía hasta que rendí filosofía uno. Entonces, una chica de… que no me acuerdo su nombre, que era de Córdoba y que se había venido a estudiar acá. Hace un suspiro muy profundo y dice, oh, ahí llegó Jorge Olagaray. Entonces, yo lo vi y dije, bueno, la verdad que es tan flaco que Spinetta era gordo. Así lo conocí a Jorge Olagaray. Él me conoció y parece que por alguna razón se sintió atraído por algo que no tenía que ver con la filosofía. Y por, digamos, por esas cosas de… de esa simpatía que hubo de amistad. Un día nos pusimos de novio con Jorge Olagaray. Primero fuimos amigos, después fuimos amigos, después fuimos amigos y siempre fuimos amigos. Nosotros teníamos que aprender psicología, como decía el flaco ahora. Y aprendíamos psicología y aprendíamos la historia de la psicología y el devenir de la psicología. Y bueno, y todo lo que significaba… bueno, algo que tenía que ver con la conducta humana, que es en realidad lo que siempre tenemos al frente. Porque yo, que soy psicoanalista y que después pude, gracias a la Universidad de San Luis, a la facultad que en en aquel momento de psicología era de la Universidad de Cuyo, pero era San Luis, el flaco ahora, el que estaba luchando por San Luis, tuvimos a un señor recién recibido de psicoanalista en Francia, que fue Bernardo Arenzur. Y Bernardo Arenzur, recién en la licenciatura de psicología, nos comunicó y nos introdujo en el psicoanálisis. Bernardo Arenzur, que era psicoanalista, con Horacio Echegoyen, que estaba en Mendoza, pero que la Universidad de acá, de San Luis, lo trajo, hizo varias entrevistas, envió varios cursos y varias clases en su momento, es el que nos llevó a Jorge y a mí con mucha insistencia. Digo, nos llevó porque poco faltó que nos pusiera el auto para que fuéramos a Mendoza. Pero bueno, no podíamos ejercer como psicoanalistas hasta que no tuviéramos una ley del psicólogo, cosa que el señor Jorge Oladaray se encargó de mover y de generar la ley del psicólogo, para que nosotros pudiéramos trabajar, digamos, como los médicos o como los otros profesionales que podían hacerlo en la profesión de psicoanalista. El puntano este que se quedaba, no se iba del todo, venía, hacía clases acá, viajaba toda la semana. Y yo, como puntana por adopción, me parecía una cosa espléndida que hiciera eso. Hasta que en determinado momento, él sí pasó a ser, digamos, a ser transferido de la Universidad Nacional de Cuyo a profesor de la Universidad de San Luis. En ese momento es que entra Mauricio en nuestras vidas. Fue una persona que yo recuerdo absolutamente no política, no política, para nada. Y lo invitábamos a casa y a él le gustaba, a mí me gustaba mucho cocinar, entre las muchas cosas que me gustan. Y entonces a él le gustaba mucho venir a casa a comer. Mauricio venía al principio a dar clases junto con Jorge en los mismos días. Después creo que ya quedó como rector y ya no. No, pero Jorge lo traía y en los viajes parece que así se hizo una intensa y muy buena amistad. Tengo la foto de él que me emocionó cuando la vi afuera, que me la mostró el rector. Y Mauricio, que fue, digamos, estaba en una edad en donde yo era joven, muy joven, y él podía ser un tipo para admirar, para pedirle consejos, para razonar algunas cosas, para... Bueno, él admiraba todo lo que nosotros estudiábamos también. Y entonces yo le decía en chiste, bueno, Mauricio, pero usted, si se quiere acostar en el diván mío, porque yo en aquella época ya usaba el diván, entonces va a tener que perder las ricas comidas que le hago yo. Hablábamos mucho de filosofía, de cuentos, de historias, le gustaba la literatura, nosotros también. Cenó en casa con unos amigos. Fue invitado muy cariñosamente con seis o cinco o seis amigos más a pasar el Año Nuevo en casa, la cena de Año Nuevo. Y eran charlas muy lindas de este tenor, no políticas, a pesar de lo que estaba sucediendo en el país. Bueno, él partió a su casa, más o menos a la una, y no lo volvimos a ver nunca más. Él era del Consejo Mundial de Iglesias, tenía la categoría de un obispo, no iban a tener ninguna mala intención con él, nadie. ¿Lo explico? Prefiero no contestar. El desconcierto, el dolor, no es excepcional en ninguna muerte de alguien querido. O sea, fue y sigue siendo un vacío, como es el vacío de Jorge, como es el vacío de las personas que amamos y que ya no están. Pero que siguen viviendo dentro nuestro y que uno quisiera que alguna vez aparecieran. Por suerte tenemos un mundo interno en donde podemos soñar a veces, ¿ah? Y decimos qué lástima que nos despertamos. La Universidad de San Luis me abrió la posibilidad de pensar. La curiosidad respecto no solo de lo que hacíamos nosotros en mi carrera, sino yo compartí mucho con los bioquímicos, los farmacéuticos de aquella época. Compartí en el lugar donde vivía y con las chicas que viví, todas menos una estudiaba psicología, que era yo. La demás estudiaba farmacia, bioquímica y matemáticas. Creo que es una universidad que merece el orgullo de los puntanos. Acabamos de escuchar la historia para ser contada de Ana María Olagaray, una de las primeras egresadas de psicología de esta casa.